¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Marca, marca! ¡Marca, Manuel! ¡Fuerde! ¡Árbitro, cambio! ¡Árbitro, cambio! ¡Vamos! 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 ¡A María! ¡A María el 9! ¡Cortés! ¡A María el 9! ¡Lo verde! ¡Que salga, que salga! ¡Pero! ¡Vamos! 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 ¡Tiene el verde! ¡Y aquí el 8, creo! ¡El 8, creo! ¡El 8! ¡El 8! ¡Hacamos! ¡Sí! ¡Y ahora sí tiene una mitad! ¡Está todo!